Con Opto Juega con Boris Viene a pedir la pelota Oli Abre el balón para Ibanania Y el centro de Ibanania para que ataque la pelota Rubén No ha llegado el remate Va a encontrarse el balón Oscar Pérez Todavía con opciones para el centro Ahí llega el envío, segundo palo El balón que llega para Ibanania La puede pegar Ibanania Juega con Onosco, Onosco ¡Buenos! Llegó el tanto de Loviedo Le ha costado muchísimos minutos Llegar a la portería de Reina Llegar dentro Porque llegar a las inmediaciones Ha llegado mucho Pero ahora a ver cómo le cambia el partido Este gol de Loviedo Si es suficiente para que se vuelvan a meter Con la moral del encuentro O ya es demasiado tarde, Michael Puede serlo, pero para mí me suena A un golito tarde Pero claro, ya da la oportunidad a Loviedo Pensar que hoy Que metemos uno más y ya estamos en esto Ha sacado para Keita Keita entrega para Don Yung Viene a pedir la pelota Tomic Juega con Keita Corre la pelota Paunovic Con ventaja de Burr Recupera Paunovic Se quiere ir Paunovic Al final de Burr Consigue sacar para Sergi Ha cortado Onosco Onosco para Tomic Tomic entrega para Ibanania La quiere pegar Ibanania ¡Gorazo de Ibanania! ¡Gorazo con rosca de Ibanania! Maravilloso disparo Y aquí está la duda resuelta, Michael Bueno, bueno, bueno Ahora sí se ha vuelto a meter En el partido Loviedo Y viene De una situación psicológica En que la presión ha pasado Y que va por delante Sí, sí Y además Lo quiere el 3-0 Y que no ha arrojado la toalla Lo que es digno de elogiar Digno de elogio Es la actitud de Rueda Loviedo Lando de ese partido Perdiendo 2-0 Jugándose del todo Jugando la fila de baja Ya 3-0 Que han seguido Ya tiene el 3-2 Y ahí sabe lo que va a pasar ahora Vaya golajo de Ibanania ¡Gorazo!